Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Connie, bienvenidos a este su canal una vez más y hoy les quiero compartir otro DIY más económico y las invito a que me acompañen a ver el paso más. Estos son los materiales que vamos a utilizar para este proyecto y voy a estar utilizando cuatro espejos cuadrados de la tienda del dólar. Tres circulares, dos más pequeños y este que es más grande. Voy a utilizar un plato y voy a ocupar ese foam que también se encuentra en la tienda del Dollar Tree. Voy a ocupar un CD para estar cortando estos pedacitos así, esto es de CD. Pistolito de silicón caliente y la tijera. Voy a estar utilizando estas dos pinturitas en blanco y gris que las estuve comprando en Walmart y una brochita para pintar. Voy a empezar a pintar todos los marcos en blanco y los voy a pintar los cuatro. Cuando termine de pintarlos, todos regreso con ustedes. Ya están pintados en blanco y ahora vamos a utilizar esta pintura gris y le vamos a dar unos pequeños brochacitos así como yo lo estoy haciendo. Quiero que me dé ese estilo como viejo o desgastado o farmhouse. No sé cómo se dice bien esa palabra, pero ese es el estilo que yo quiero tener para este espejo. Y es así como queda ya terminado. Y para esto estuve ocupando CD viejos, chicas. No sé si recuerdan o han visto el video de una bandeja que hice. Estuve ocupando CD viejos, estuve reciclando y hoy los voy a ocupar de nuevo en este proyecto. Me pareció una forma muy económica de reciclar, deshacerse de esos CD viejos que tenemos en casa ya que casi no se están usando ahora, chicas. Hay que darle otro uso. Hay que usar la creatividad. Yo las invito a que reciclen. Es muy bonito. Ahora vamos a estar armando los espejos otra vez. Vamos a colocar el vidrio de espejo en nuestros marcos. En los cuatro que pintamos. Recuerden que los desarmamos para pintarlos. Para cortar mi plato a la mitad, estuve utilizando este soldador. Que como ustedes saben, es una herramienta que mi esposo me ha prestado. Que creo que me voy a quedar con ella porque ya me gustó esta herramienta. Mi esposo con sus brillantes ideas. Y es muy fácil, chicas. Le estuve dando varias pasaditas. Lo puse en el filo de una mesa y lo corté. Ahora vamos con el foam. Y vamos a marcar unas tres pulgadas de la parte de arriba hacia abajo. Tres pulgadas. Esto va a quedar de sobrante. Vamos a trazar una línea con una regla o con cualquier cosa que ustedes tengan. Y vamos a poner los primeros dos espejos de la línea hacia abajo. Así como ven en la imagen. Vamos a poner los siguientes dos espejos. Y vamos a marcar líneas alrededor, chicas. Como para tener una forma de cuánto es que vamos a necesitar del foam. En la mera orilla de los espejos vamos a trazar líneas así. Removemos los espejos de nuevo y vamos a utilizar una cuchilla con suficiente filo para cortar el foam por la línea que marcamos. Yo voy a utilizar esta regla para no perderme en la línea. Ahora vamos a tomar una mitad de plato. Vamos a coger el espejo más grande, el que tiene el marco en negro. Y vamos a pegarlo, a ubicarlo en el centro de la mitad del plato. Pero solo vamos a pegar la mitad y la mitad va a quedar hacia afuera. Después vamos a tomar dos espejos y los vamos a estar uniendo entre sí con glue caliente. Vamos a presionar un poco, esperar que el glue se seque. Tomamos la mitad del plato que hicimos y lo vamos a ubicar en el centro de nuestros dos espejos. Así. Es importante que quede en el centro. Echen suficiente glue y lo ubican en el centro de los dos espejos primeros. Así como están viendo la imagen. No se me vayan a perder. Le damos la vuelta con mucho cuidado. Recuerden que está frágil todavía. Vamos a tomar los dos espejitos pequeños, redondos. Y lo vamos a ubicar en las esquinitas que quedan. En ese espacio ahí en blanco. Una vez que lo tengan ubicado, le van a poner glue. Ahora voy a estar pegando los espejos hacia el lado. Vamos a pegar el foam con suficiente glue caliente. Vamos a empezar con los primeros dos. Y ya una vez que estén ellos pegados, vamos a pegar el resto de nuestros espejos. Ahora sí, vamos a ocupar los cuadritos de CD que hicimos y los vamos a ubicar alrededor del plato. Primero los voy a acomodar a ver a qué distancia van a ir pegados cada uno de ellos. Traten de tapar ese defecto que quedó ahí entre el plato y el espejo. Ahí se puede ubicar una piecita de CD para que tape ese defecto ahí. Eso es lo que yo voy a hacer aquí en esta abertura. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y mis amigas y amigos este ha sido el resultado miren qué lindo quedó espero que también a ustedes les haya gustado es una manera muy económica de tener un espejo de decoración en la casa se ahorran mucho dinero en las tiendas valen mucho chicas yo las motivo a que hagan sus cositas y se ahorre más dinero y tengan su casa linda también con poco dinero haciendo manualidades económicas y bueno chicas y chicas esto fue todo espero que le haya gustado y si fue así que me regale un like que comparta con sus amistades eso es muy importante chicas si les gusta el contenido compártanlo para así poder seguir creciendo en este grupo gracias por quedarse viendo el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente bye